Namaste soy Shivani y bienvenidos nuevamente a mi canal de divulgación de mantras en sánscrito a toda la comunidad de habla hispana de forma gratuita. Hoy viernes continuamos con nuestros mantras Gayatri a las Deidades en particular hoy Shiva. Como saben, Shiva es el dios de la destrucción que elimina, corta los enlaces con todo lo que no nos sirve, entonces elimina de nuestra vida lo que no nos interesa, lo que no nos sirve, lo que no es en nuestro beneficio. Además es el dios de la conciencia y de la felicidad. Entonces si queremos tener imbutidos en el cerebro, iluminar nuestro intelecto con esta cualidad de destruir todo lo que nos interesa, de eliminar todo lo que no nos interesa y de quedarnos en un estado de conciencia absoluta y felicidad total, este es el mantra que debemos recitar. El mantra tiene tres frases, la primera es OM TAT PURUSHAYA VITMAHE OM TAT PURUSHAYA VITMAHE Luego Mahadevaya, Mahadeva es el gran dios, Mahadevaya, Dhimahi, Tano Rudra Prachodayat, Tano Rudra Prachodayat. OM TAT PURUSHAYA VITMAHE OM TAT PURUSHAYA VITMAHE Mahadevaya, Mahadevaya, Dhimahi, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Mahadevaya, Dhimahi, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Mahadevaya, Dhimahi, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Mahadevaya, Dhimahi, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, OM TAT PURUSHAYA VITMAHE, Tano Rudra Prachodayat, Om Tat Purushayavidmahe, Mahadevayadhimahe, Tanorudratprachodayat 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 Om Tat Purushayavidmahe, Mahadevayadhimahe, Mahadevayadhimahe, Tanorudratprachodayat Om Tat Purushayavidmahe, Mahadevayadhimahe, Mahadevayadhimahe, Tanorudratprachodayat Om Tat Purushayavidmahe, Mahadevayadhimahe, 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 Mahadev